Hay un lugar en la tierra donde las formas y los ritmos de la naturaleza revelan un mundo fuera del alcance de los sentidos normales. Un lugar donde los elementos se juntan no para destruir la vida, sino para configurarla y fortalecerla. Desde sus casi 6 kilómetros y medio de altitud, el monte de Nali corona la naturaleza salvaje, cruda y viva de Alaska. Un viaje por este territorio tiene el poder de cambiar a uno. Tras venir aquí, el mundo nunca volverá a parecer exactamente el mismo. Alaska salvaje Es invierno. Las temperaturas caen en picado y la oscuridad dura 20 horas seguidas. Pero el cielo estrellado que cubre de Nali está vivo con las luces del norte. Los vientos solares colisionan con la atmósfera. O tal vez es un destello de la naturaleza que sueña. La canción fantasmagórica de la manada de lobos llena la noche vacía. Pero este mundo frígido no está muerto. Solo está dormido. La manada debe sobrevivir durante días con una sola comida de alce recién matado. En lo más crudo del invierno, las temperaturas pueden alcanzar los 51 grados bajo cero. Resulta difícil imaginarse un lugar más inhóspito. Pero es posible refugiarse bajo tierra donde hiberna la ardilla de tierra ártica. Su cuerpo está casi congelado. En la cuerda floja entre el coma y la muerte, la ardilla sobrevive al invierno sin alimentos ni agua. Pero cada pocas semanas, la ardilla debe luchar por recuperar el conocimiento. O la madriguera se convertiría en su tumba. El temblor genera calor. Y durante unas horas, la tambaleante ardilla está despierta. Oculta bajo la nieve que forma un manto sobre el suelo que la recubre, la ardilla aguantará el largo y duro invierno. El oso pardo también pasa sus inviernos bajo tierra. Pero a diferencia de la ardilla, su temperatura corporal apenas si baja de la normal. Incluso durante la época de frío más intenso. Días de sueño ininterrumpido se ven cortados tan solo por las necesidades de sus jovencísimas crías. Mamá puede perder hasta 45 kilos de peso durante el ayuno de invierno que dura medio año. Amamanta a tres osetnos nacidos hace un mes. Acurrucándose en el cálido abrazo de su madre, la familia dormitará durante los meses de invierno dentro de este útero de tierra, a salvo bajo la protección de la oscuridad y de la nieve. El frío penetra muy hondo. Incluso bajo tierra no hay escapatoria para la rana de bosque, congelada como si de un cubito de hielo se tratara. Si pudiese moverse, su cuerpo se haría añicos como el cristal. Durante meses el sol de invierno resulta impotente en una tierra donde cada ser vivo se ve abocado al límite de su resistencia. La capa profunda de nieve ralentiza un alce y su cría de un año. Son vulnerables a los lobos y se ponen en alerta cuando una manada de caribúes pasa junto a ellos. Cada gélido día se acerca un paso más al final del invierno. Para algunos es una marcha fúnebre. Pero la mala fortuna del caribú también es alimentación caída del cielo para la comadreja de cola larga. La carroña proporciona a la vez nutrición y refugio. En este congelador natural la carne se conservará durante semanas. La comadreja, una audaz cazadora de presas mucho más pequeñas, convierte este trofeo en su hogar. Aquí comerá y vivirá cómodamente los últimos días de invierno. Los días son ahora tan largos como las noches. Aunque el aire siga siendo extremadamente frío, el paisaje al pie del monte de Nali es bañado por la luz. Un águila, con su envergadura de un metro noventa, pronto se reunirá con su fiel pareja para anidar aquí a la sombra del monte de Nali. A finales de mayo, el invierno ya está por fin en plena retirada. Y los caribúes pastan en sus laderas todavía glaseadas de nieve. Las hembras forman pequeños rebaños en tierras altas y abiertas. Algunas alumbrarán en unos días. Otras guían a sus crías recién nacidas bajo un sol que ahora brilla 18 horas al día. La primavera llega a su fin. Una naturaleza salvaje se despierta. Esta mágica transformación también se nota bajo tierra. En el deshielo de la tumba de la rana de bosque congelada. El deshielo de la tierra. De forma milagrosa, la gélida garra de la muerte se funde y la vida resucita. Calentada por las temperaturas suaves de inicios de junio, la rana de bosque aparece ante un mundo renacido. Este estanque fue creado por castores usando toneladas de ramas y lodo para construir sus ingeniosos diques. Las aguas profundas estancadas por la barrera les permiten pasar aquí el invierno bajo la superficie helada sobreviviendo con alimentos almacenados bajo el agua. Los castores transforman el paisaje para sus propias necesidades y en el proceso crean un lugar que proporciona sustento y refugio a un alce de un año. Para esta época del año su madre ya debería haberle apartado de ella. ya tiene edad suficiente para sobrevivir solo, pero su madre está ocupada con otros menesteres. Los castores transforman el paisaje. El paisaje de la noche del Näcimiento lag time, elmayor de las aguas, el wichtiger cru lugar de富裕 de desalicidad. El paisaje de muras se engañen fuera a donde� forman uno y entre corazones que desarrollara al становo una aguja. Los centros pueden primordal. ¡Gracias! Durante las próximas semanas, el recién nacido estará en situación de alto riesgo. Para sobrevivir, debe madurar deprisa. A sólo unos minutos de nacer, se esfuerza por ponerse de pie. De los inestables principios pueden surgir grandes cosas. Pero el recién llegado se enfrenta a un destino incierto en la naturaleza salvaje bajo el Denali. En menos de un día, el ternero es capaz de seguir a su madre recorriendo distancias cortas. Ahora la madre debe enfrentarse a un problema que se niega a desaparecer. Debe obligarle a alejarse. ¡Gracias! 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 se da por aludido. En territorio más elevado, la ardilla de tierra ártica recoge la cosecha de finales de primavera. Entra a la familia de osos pardos que también ha salido de su guarida. Los oseznos, dos hermanas y un hermano que se queda rezagado, ya tienen cinco meses. Su nuevo mundo está repleto de sorpresas. ¡Suscríbete al canal! El pequeño macho muestra una inclinación por la aventura que su madre y sus hermanas no comparten, demasiado atareadas en busca de sabrosas raíces. La madre cuidará de las crías durante dos años. Imitan todos sus movimientos. No así el osezno juguetón, inconsciente del coste que supone hacer caso omiso del ejemplo materno. A esta tierna edad, las crías deberían permanecer en la vida. Hoy, solo hay dos de las tres. El pequeño macho se ha quedado atrás. El águila real no se interesa por los osos. Se dirige al nido para alimentar a su propia cría. Las ardillas de tierra son la presa principal del águila. Ella y su pareja llevarán docenas de ardillas a su aguilucho antes de que éste abandone el nido a finales de verano. Las laderas más abajo son un lugar aterrador para un osezno ahora perdido y solo. El águila real no se interesa. El águila real no se interesa. El águila real no se interesa. La ayuda está ahí esperándole. Si el osezno solo supiera dónde mirar. El mal trago toca a su fin con una reunión familiar de osos pardos. La primavera en Denali es tardía y breve. Pero la vida florece por doquier. Las mariposas cola de golondrina se entrelazan para concebir la próxima generación. Para los osos pardos, el cortejo es un asunto mucho más animado. Siendo poderosos asesinos, capaces de crear verdaderas masacres, ahora solo piensan en su romance. ¡No! 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 Los primeros días de junio son una época de gran abundancia. Pero para la madre alce y su ternero de una semana, también son días de peligro. Incluso mientras se alimenta, la madre está alerta, consciente de que ella y su cría podrían no estar solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La supervivencia es un regateo que la naturaleza establece entre depredador y presa. Para el lobo, el riesgo de verse pisoteado ha constituido un precio demasiado alto. Con unos días más, la cría de alce se ha vuelto más confiada. Pero en esta época del año, el peligro acecha la vuelta de cualquier esquina. Al estar el oso tan cerca, la madre solo tiene una opción. El torpe ternero no tendría ninguna posibilidad si corriera ahora. Desesperada, la madre deja a su cría atrás. Su partida atrae la atención del oso. Un ruidoso traspiés delata al ternero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La madre no se aproximará más. Ya no hay nada que ella pueda hacer. Julio llega a las tierras bajas de Denado. Y los días gozan de 19 horas de sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jóvenes ardillas de tierra, nacidas en primavera, ven esta cálida y pródiga estación por primera vez. Con osos en las cercanías, la madre mantiene una guardia constante mientras sus crías comen y juegan. Hay buenas razones para su cautela. Depredadas por tantas criaturas de mayor tamaño, solo la mitad de estas ardillas de tierra sobrevivirán hasta el invierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El final de la siesta de los osos significa que es hora de dar la señal de alarma. Los osos pardos tienen un apetito enorme. Y aunque su dieta sea en mayor parte vegetariana, un solo oso puede devorar más de 200 ardillas de tierra en un verano. La osa es una poderosa cavadora y la madriguera de la ardilla proporciona solo un margen mínimo de seguridad. ¡Ahhh! A sólo centímetros de su trofeo, los oseznos hambrientos distraen a la mamá osa. Jóvenes reclaman alimento. Pero al menos la madre sabrá dónde buscar su próxima comida. A primera vez en la madre sabrá qué es la comida. La madre sabrá qué es la comida. ¡Solvete la comida! Pero voy a la comida. En la primera vez en la música. La madre sabrá qué es la comida. ¡Ne Oque es la comida! Le sué la comida. Le sué la comida. De hecho, a casualidad se hacé la comida. ¡Suscríbete! En pleno aunque breve verano en Denali hay alimentos en abundancia para todos. Las plantas del fondo del lago son un suculento festín para un alce macho. Pero también se cuece algo bajo la superficie del agua. Las larvas de mosquito, que se cuentan por miles de millones, medran en las cálidas y poco profundas aguas. Las antenas sobre sus cabezas les dan un aspecto de diablos. Pronto estarán a la altura de su aspecto. Una tras otra se despojan de su piel y emergen como adultos alados. El diabólico enjambre les hace a algunos la vida imposible. En aeropuía la planta de practicación grande y con una Kimberley. En aeropuía el primer lugar. Una tras otra se despojan de su piel. Es una plena por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! La picadura de los mosquitos chupasangre puede regular los movimientos de rebaños enteros de caribúes. Algunos machos buscan alivio a mayor altitud sobre una mancha de nieve, pero es inútil. La plaga de insectos solo acabará cuando remita el verano. Los días se acortan y los chaparrones lavan la tierra. La luz pinta el cielo y se nota un frescor de otoño en el aire. Con el cambio de estación el alce macho se transforma. Desde la primavera le han crecido astas bajo la piel aterciopelada que ahora cuelga en jirones. Las aves migratorias notan el cambio y emprenden su viaje hacia el sur. Animales en inmejorables condiciones deambulan por una naturaleza salvaje cada vez más gélida. La calidez, el ruido y la luz se retiran paulatinamente del territorio. El otoño solo dura dos semanas. Una breve explosión de color mientras el equilibrio de fuerza se inclina a favor del invierno que avanza. Los alces machos y hembras se congregan para aparearse. También es el momento de darse un último festín antes de que el invierno se instale. A los oseznos solo les quedan días para buscar alimentos antes de regresar a la osera con su madre. Todos se atarean con los preparativos para el invierno que se avecina, cada uno a su manera. Los aves migratorias notan freder. Lleves. Los aves y citez. Lleves. Les sentimientos y pesca que se pada marcha. An Jung, Doge. Gracias. En el momento álgido de la temporada de celo, el gigantesco macho no tiene paciencia con sus jóvenes rivales. Su poderoso tamaño asegura su superioridad sobre la competencia. Día a día, la luz diurna se acorta mientras el sol abandona este mundo. La oscuridad y el frío del invierno vuelven a cerrar su garra. La oscuridad y el frío del invierno Una tierra salvaje. Son vulnerables a los lobos y se ponen en alerta cuando una manada de caribúes pasa junto a ellos. Cada gélido día se acerca un paso más al final del invierno. Para algunos es una marcha fúnebre. Pero la mala fortuna del caribú también es alimentación caída del cielo para la comadreja de cola larga. La carroña proporciona a la vez nutrición y refugio. En este congelador natural, la carne se conservará durante semanas. La comadreja, una audaz cazadora de presas mucho más pequeñas, convierte este trofeo en su hogar. Aquí, comerá y vivirá cómodamente los últimos días de invierno. Los días son ahora tan largos como las noches. Aunque el aire siga siendo extremadamente frío, el paisaje al pie del monte de Nali es bañado por la luz. Un águila, con su envergadura de un metro noventa, pronto se reunirá con su fiel pareja para anidar aquí a la sombra del monte de Nali. A finales de mayo, el invierno ya está por fin en plena retirada. Y los caribúes pastan en sus laderas todavía glaseadas de nieve. Las hembras forman pequeños rebaños en tierras altas y abiertas. Algunas alumbrarán en unos días. Otras guían a sus crías recién nacidas bajo un sol que ahora brilla 18 horas al día. La primavera llega a su fin. Una naturaleza salvaje se despierta. Esta mágica transformación también se nota bajo tierra. En el deshielo de la tumba de la rana de bosque congelada. De forma milagrosa, la gélida garra de la muerte se funde y la vida resucita. Calentada por las temperaturas suaves de inicios de junio, la rana de bosque aparece ante un mundo renacido. Este estanque fue creado por castores usando toneladas de ramas y lodo para construir sus ingeniosos diques. Las aguas profundas estancadas por la barrera les permiten pasar aquí el invierno bajo la superficie helada, sobreviviendo con alimentos almacenados bajo el agua. Los castores transforman el paisaje para sus propias necesidades y en el proceso crean un lugar que proporciona sustento y refugio a un alce de un año. Para esta época del año, su madre ya debería haberle apartado de ella. Ya tiene edad suficiente para sobrevivir solo, pero su madre está ocupada con otros menesteres. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Julio llega a las tierras bajas de Denali y los días gozan de 19 horas de sol. No, no, no. Jóvenes ardillas de tierra nacidas en primavera ven esta cálida y pródiga estación por primera vez. Con osos en las cercanías, la madre mantiene una guardia constante mientras sus crías comen y juegan. Hay buenas razones para su cautela. Depredadas por tantas criaturas de mayor tamaño, solo la mitad de estas ardillas de tierra sobrevivirán hasta el invierno. El final de la noche. El final de la noche. El final de la siesta de los osos significa que es hora de dar la señal de alarma. Los osos pardos tienen un apetito enorme. Y aunque su dieta sea en mayor parte vegetariana, un solo oso puede devorar más de 200 ardillas de tierra en un verano. La osa es una poderosa cavadora y la madriguera de la ardilla proporciona solo un margen mínimo de seguridad. La osa es una poderosa cavadora. A sólo centímetros de su trofeo, los oseznos hambrientos distraen a la mamá osa. Los jóvenes reclaman alimento. Pero al menos la madre sabrá dónde buscar su próxima comida. Firmar la madre sabrá dónde errarla, sal Silver Lég mira defenders y no Namen Por favor con no influencers bers slaveando. ¿Cómo hará la madre? FACTOR assumed cuando parez controlled. ¡Suscríbete! En pleno, aunque breve verano en Denali, hay alimentos en abundancia para todos. Las plantas del fondo del lago son un suculento festín para un alce macho. Pero también se cuece algo bajo la superficie del agua. Las larvas de mosquito, que se cuentan por miles de millones, medran en las cálidas y poco profundas aguas. Las antenas sobre sus cabezas les dan un aspecto de diablos. Pronto estarán a la altura de su aspecto. Una tras otra se despojan de su piel y emergen como adultos alados. El diabólico enjambre les hace a algunos la vida imposible. ¡Suscríbete! 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 La picadura de los mosquitos chupasangre puede regular los movimientos de rebaños enteros de caribúes. Algunos machos buscan alivio a mayor altitud sobre una mancha de nieve, pero es inútil. La plaga de insectos sólo acabará cuando remita el verano. Los días se acortan y los chaparrones lavan la tierra. El cortejo es un asunto mucho más animado. Siendo poderosos asesinos, capaces de crear verdaderas masacres, ahora sólo piensan en su romance. Los primeros días de junio son una época de gran abundancia, pero para la madre alce y su ternero de una semana, también son días de peligro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incluso mientras se alimenta, la madre está alerta, consciente de que ella y su cría podrían no estar solos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Para el lobo, el riesgo de verse pisoteado ha constituido un precio demasiado alto. Con unos días más, la cría de alce se ha vuelto más confiada. Pero en esta época del año, el peligro acecha la vuelta de cualquier esquina. Al estar el oso tan cerca, la madre solo tiene una opción. El torpe ternero no tendría ninguna posibilidad si corriera ahora. Desesperada, la madre deja a su cría atrás. Su partida atrae la atención del oso. Un ruidoso traspiés delata al ternero. La madre, la madre. La madre. La madre. La madre. La madre. La madre no se aproximará más Ya no hay nada que ella pueda hacer No hay nada que ella pueda hacer De los inestables principios pueden surgir grandes cosas Pero el recién llegado se enfrenta a un destino incierto en la naturaleza salvaje bajo el Denali En menos de un día El ternero es capaz de seguir a su madre recorriendo distancias cortas Ahora la madre debe enfrentarse a un problema que se niega a desaparecer Debe obligarle a alejarse ¡Suscríbete al canal! Finalmente el ternero se da por aludido En territorio más elevado La ardilla de tierra ártica recoge la cosecha de finales de primavera Tenta a la familia de osos pardos que también ha salido de su guarida Los osednos Dos hermanas y un hermano que se queda rezagado Ya tienen cinco meses Su nuevo mundo está repleto de sorpresas ¡Suscríbete al canal! El pequeño macho muestra una inclinación por la aventura que su madre y sus hermanas no comparten Demasiado atareadas en busca de sabrosas raíces La madre cuidará de las crías durante dos años Imitan todos sus movimientos No así el osedno juguetón Inconsciente del coste que supone hacer caso omiso del ejemplo materno A esta tierna edad Las crías deberían permanecer cerca de su madre Hoy solo hay dos de las tres El pequeño macho se ha quedado atrás El águila real no se interesa por los osos Se dirige al nido para alimentar a su propia cría Las ardillas de tierra son la presa principal del águila Ella y su pareja llevarán docenas de ardillas a su aguilucho Antes de que éste abandone el nido a finales de verano Las laderas más abajo son un lugar aterrador para un osedno ahora perdido y solo ¡Suscríbete al canal! La ayuda está ahí esperándole Si el osed no solo supiera dónde mirar El mal trago toca a su fin Con una reunión familiar de osos pardos La primavera en Denali es tardía y breve Pero la vida florece por doquier ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! Las mariposas cola de golondrina se entrelazan para concebir la próxima generación. Para los hóspedes, hay un lugar en la Tierra donde las formas y los ritmos de la naturaleza revelan un mundo fuera del alcance de los sentidos normales. Un lugar donde los elementos se juntan, no para destruir la vida, sino para configurarla y fortalecerla. Desde sus casi seis kilómetros y medio de altitud, el monte de Nali corona la naturaleza salvaje, cruda y viva de Alaska. Un viaje por este territorio tiene el poder de cambiar a uno. Tras venir aquí, el mundo nunca volverá a parecer exactamente el mismo. Alaska salvaje Es invierno. Las temperaturas caen en picado y la oscuridad dura veinte horas seguidas. Pero el cielo estrellado que cubre de Nali está vivo con las luces del norte. Los vientos solares colisionan con la atmósfera. O tal vez es un destello de la naturaleza que sueña. El doce de Nali La canción fantasmagórica de la manada de lobos llena la noche vacía, pero este mundo frígido no está muerto, sólo está dormido. La manada debe sobrevivir durante días con una sola comida de alce recién matado. En lo más crudo del invierno, las temperaturas pueden alcanzar los 51 grados bajo cero. Resulta difícil imaginarse un lugar más inhóspito, pero es posible refugiarse bajo tierra donde hiberna la ardilla de tierra ártica. Su cuerpo está casi congelado. En la cuerda floja entre el coma y la muerte, la ardilla sobrevive al invierno sin alimentos ni agua. Pero cada pocas semanas, la ardilla debe luchar por recuperar el conocimiento o la madriguera se convertiría en su tumba. El temblor genera calor y durante unas horas la tambaleante ardilla está despierta. Oculta bajo la nieve que forma un manto sobre el suelo que la recubre, la ardilla aguantará el largo y duro invierno. El oso pardo también pasa sus inviernos bajo tierra, pero a diferencia de la ardilla, su temperatura corporal apenas si baja de la normal, incluso durante la época de frío más intenso. Días de sueño ininterrumpido se ven cortados tan solo por las necesidades de sus jovencísimas crías. Mamá puede perder hasta 45 kilos de peso durante el ayuno de invierno que dura medio año. Amamanta a tres osetnos nacidos hace un mes. Música 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 Acurrucándose en el cálido abrazo de su madre, la familia dormitará durante los meses de invierno dentro de este útero de tierra, a salvo bajo la protección de la oscuridad y de la nieve. Música El frío penetra muy hondo. Incluso bajo tierra no hay escapatoria para la rana de bosque, congelada como si de un cubito de hielo se tratara, si pudiese moverse su cuerpo se haría añicos como el cristal. Música Durante meses el sol de invierno resulta impotente en una tierra donde cada ser vivo se ve abocado al límite de su resistencia. Música Música La capa profunda de nieve ralentiza un alce y su cría de un año. Música Música Este estanque fue creado por castores usando toneladas de ramas y lodo para construir sus ingeniosos diques. Música Las aguas profundas estancadas por la barrera les permiten pasar aquí el invierno bajo la superficie helada, sobreviviendo con alimentos almacenados bajo el agua. Música Los castores transforman el paisaje para sus propias necesidades y en el proceso crean un lugar que proporciona sustento y refugio a un alce de un año. Música Para esta época del año su madre ya debería haberle apartado de ella. Ya tiene edad suficiente para sobrevivir solo, pero su madre está ocupada con otros menesteres. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Durante las próximas semanas, el recién nacido estará en situación de alto riesgo. Para sobrevivir, debe madurar deprisa. A sólo unos minutos de nacer, se esfuerza por ponerse de pie. La primavera llega a su fin. Una naturaleza salvaje se despierta. Esta mágica transformación también se nota bajo tierra, en el deshielo de la tumba de la rana de bosque congelada. De forma milagrosa, la gélida garra de la muerte se funde y la vida resucita. Calentada por las temperaturas suaves de inicios de junio, la rana de bosque aparece ante un mundo renacido. Este estanque fue creado por castores usando toneladas de ramas y lodo para construir sus ingeniosos diques. Las aguas profundas estancadas por la barrera les permiten pasar aquí el invierno, bajo la superficie helada, sobreviviendo con alimentos almacenados bajo el agua. Los castores transforman el paisaje para sus propias necesidades y en el proceso crean un lugar que proporciona sustento y refugio a un alce de un año. Para esta época del año, su madre ya debería haberle apartado de ella. Ya tiene edad suficiente para sobrevivir solo, pero su madre está ocupada con otros menesteres. ¡Suscríbete al canal! Con unos días más, la cría de alce se ha vuelto más confiada. Pero en esta época del año, el peligro acecha la vuelta de cualquier esquina. Al estar el oso tan cerca, la madre solo tiene una opción. El torpe ternero no tendría ninguna posibilidad si corriera ahora. Desesperada, la madre deja a su cría atrás. Su partida atrae la atención del oso. Un ruidoso traspiés delata al ternero. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La madre no se aproximará más Ya no hay nada que ella pueda hacer Medran en las cálidas y poco profundas aguas Las antenas sobre sus cabezas Les dan un aspecto de diablos Pronto estarán a la altura de su aspecto Una tras otra se despojan de su piel Y emergen como adultos alados El diabólico enjambre les hace a algunos La vida imposible El diabólico enjambre les hace a todos los La picadura de los mosquitos chupasangre Puede regular los movimientos de rebaños enteros de caribúes Algunos machos buscan alivio a mayor altitud Sobre una mancha de nieve Pero es inútil La plaga de insectos solo acabará cuando remita el verano Los días se acortan Y los chaparrones lavan la tierra La luz pinta el cielo Y se nota un frescor de otoño en el aire Con el cambio de estación Durante meses el sol de invierno resulta impotente en una tierra donde cada ser vivo Se ve abocado al límite de su resistencia La capa profunda de nieve ralentiza un alce y su cría de un año Son vulnerables a los lobos Y se ponen en alerta cuando una manada de caribúes pasa junto a ellos Cada gélido día se acerca un paso más al final del invierno Para algunos es una marcha fúnebre Pero la mala fortuna del caribú también es alimentación caída del cielo para la comadreja de cola larga La carroña proporciona a la vez nutrición y refugio En este congelador natural la carne se conservará durante semanas La comadreja, una audaz cazadora de presas mucho más pequeñas Convierte este trofeo en su hogar Aquí comerá y vivirá cómodamente los últimos días de invierno Los días son ahora tan largos como las noches Aunque el aire siga siendo extremadamente frío El paisaje al pie del monte de Nali es bañado por la luz Un águila, con su envergadura de un metro noventa Pronto se reunirá con su fiel pareja para anidar aquí a la sombra del monte de Nali A finales de mayo el invierno ya está por fin en plena retirada Y los caribúes pastan en sus laderas todavía glaseadas de nieve Las hembras forman pequeños rebaños en tierras altas y abiertas ¡ 쓸 ¡Gracias! 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 La supervivencia es un regateo que la naturaleza establece entre depredador y presa. Para el lobo, el riesgo de verse pisoteado ha constituido un precio demasiado alto. ¡Gracias! 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 Con unos días más, la cría de alce se ha vuelto más confiada. Pero en esta época del año, el peligro acecha la vuelta de cualquier esquina. Pero el recién llegado se enfrenta a un destino incierto en la naturaleza salvaje bajo el Denali. En menos de un día, el ternero es capaz de seguir a su madre recorriendo distancias cortas. Ahora la madre debe enfrentarse a un problema que se niega a desaparecer. Debe obligarle a alejarse. ¡Gracias! 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 Finalmente el ternero se da por aludido. En territorio más elevado, la ardilla de tierra ártica recoge la cosecha de finales de primavera. Tenta a la familia de osos pardos que también ha salido de su guarida. Los osednos, dos hermanas y un hermano que se queda rezagado, ya tienen cinco meses. Su nuevo mundo está repleto de sorpresas. El recién nacido estará en situación de alto riesgo. Para sobrevivir, debe madurar deprisa. A sólo unos minutos de nacer, se esfuerza por ponerse de pie. De los inestables principios, pueden surgir grandes cosas, pero el recién llegado se enfrenta a un destino incierto en la naturaleza salvaje bajo el Denali. En menos de un día, el ternero es capaz de seguir a su madre recorriendo distancias cortas. Ahora la madre debe enfrentarse a un problema que se niega a desaparecer. Debe obligarle a alejarse. 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 En territorio más elevado, la ardilla de tierra ártica recoge la cosecha de finales de primavera. Entra a la familia de osos pardos que también ha salido de su guarida. Los primeros días de junio son una época de gran abundancia, pero para la madre alce y su ternero de una semana, también son días de peligro. Incluso mientras se alimenta, la madre está alerta, consciente de que ella y su cría podrían no estar solos. ¡Suscríbete al canal! 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 Siendo poderosos asesinos, capaces de crear verdaderas masacres, ahora solo piensan en su romance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los primeros días de junio son una época de gran abundancia. Pero para la madre alce y su ternero de una semana también son días de peligro. ¡Suscríbete al canal! 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 Cada gélido día se acerca un paso más al final del invierno. Para algunos, es una marcha fúnebre. Pero la mala fortuna del caribú también es alimentación caída del cielo para la comadreja de cola larga. La carroña proporciona a la vez nutrición y refugio. En este congelador natural la carne se conservará durante semanas. La comadreja, una audaz cazadora de presas mucho más pequeñas, convierte este trofeo en su hogar. Aquí comerá y vivirá cómodamente los últimos días de invierno. Los días son ahora tan largos como las noches. Aunque el aire siga siendo extremadamente frío, el paisaje al pie del monte de Nali es bañado por la luz. Un águila, con su envergadura de un metro noventa, pronto se reunirá con su fiel pareja para anidar aquí a la sombra del monte de Nali. A finales de mayo, el invierno ya está por fin en plena retirada. Y los caribúes pastan en sus laderas todavía glaseadas de nieve. Las hembras forman pequeños rebaños en tierras altas y abiertas. Algunas alumbrarán en unos días. Otras guían a sus crías recién nacidas bajo un sol que ahora brilla 18 horas al día. La primavera llega a su fin. Una naturaleza salvaje se despierta. Esta mágica transformación también se nota bajo tierra. En el deshielo de la tumba de la rana de bosque congelada. Aunque el aire siga siendo extremadamente frío, el paisaje al pie del monte de Nali es bañado por la luz. Un águila, con su envergadura de un metro noventa, pronto se reunirá con su fiel pareja para anidar aquí a la sombra del monte de Nali. A finales de mayo, el invierno ya está por fin en plena retirada. Y los caribúes pastan en sus laderas todavía glaseadas de nieve. Las hembras forman pequeños rebaños en tierras altas y abiertas. Algunas alumbrarán en unos días. Otras guían a sus crías recién nacidas bajo un sol que ahora brilla 18 horas al día. La primavera llega a su fin. Una naturaleza salvaje se despierta. Esta mágica transformación también se nota bajo tierra. En el deshielo de la tumba de la rana de bosque congelada. De forma milagrosa, la gélida garra de la muerte se funde y la vida resucita. Calentada por las temperaturas suaves de inicios de junio, la rana de bosque aparece ante un mundo renacido. Calentada por las temperaturas suaves de revenir. De forma milagrosa, la gélida garra de la muerte se funde y la vida resucita. Calentada por las temperaturas suaves de inicios de junio, la rana de bosque aparece ante un mundo renacido. Este estanque fue creado por castores usando toneladas de ramas y lodo para construir sus ingeniosos diques. Las aguas profundas estancadas por la barrera les permiten pasar aquí el invierno bajo la superficie helada, sobreviviendo con alimentos almacenados bajo el agua. Los castores transforman el paisaje para sus propias necesidades y en el proceso crean un lugar que proporciona sustento y refugio a un alce de un año. Para esta época del año, su madre ya debería haberle apartado de ella. Ya tiene edad suficiente para sobrevivir solo, pero su madre está ocupada con otros menesteres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al estar el oso tan cerca, la madre solo tiene una opción. El torpe ternero no tendría ninguna posibilidad si corriera ahora. Desesperada, la madre deja a su cría atrás. Su partida atrae la atención del oso. Un ruidoso traspiés delata al ternero. ¡Suscríbete al canal! 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 La canción fantasmagórica de la manada de lobos llena la noche vacía, pero este mundo frígido no está muerto, solo está dormido. La manada debe sobrevivir durante días con una sola comida de alce recién matado. En lo más crudo del invierno las temperaturas pueden alcanzar los 51 grados bajo cero. Resulta difícil imaginarse un lugar más inhóspito, pero es posible refugiarse bajo tierra donde hiberna la ardilla de tierra ártica. Su cuerpo está casi congelado. En la cuerda floja entre el coma y la muerte, la ardilla sobrevive al invierno sin alimentos ni agua. Pero cada pocas semanas la ardilla debe luchar por recuperar el conocimiento o la madriguera se convertiría en su tumba. El temblor genera calor y durante unas horas la tambaleante ardilla está despierta. oculta bajo la niña. Días de sueño ininterrumpido se ven cortados tan solo por las necesidades de sus jovencísimas crías. mamá puede perder hasta 45 kilos de peso durante el ayuno de invierno que dura medio año. Amamanta a tres casos etnos nacidos hace un mes. mamá puede perderned mamá puede perder Acurrucándose en el cálido abrazo de su madre, la familia dormitará durante los meses de invierno dentro de este útero de tierra, a salvo bajo la protección de la oscuridad y de la nieve. El frío penetra muy hondo. Incluso bajo tierra no hay escapatoria para la rana de bosque, congelada como si de un cubito de hielo se tratara. Si pudiese moverse, su cuerpo se haría añicos como el cristal. Durante meses el sol de invierno resulta impotente en una tierra donde cada ser vivo se ve abocado al límite de su resistencia. La capa profunda de nieve ralentiza un alce y su cría de un año. Cada gélido día se acerca un paso más al final del invierno. Para algunos es una marcha fúnebre. Pero la mala fortuna del caribú también es alimentación caída del cielo para la comadreja de cola larga. La carroña proporciona a la vez nutrición y refugio. En este congelador natural la carne se conservará durante semanas. La comadreja, una audaz cazadora de presas mucho más pequeñas, convierte este trofeo en su hogar. Aquí comerá y vivirá cómodamente los últimos días de invierno. Los días son ahora tan largos como las noches. Aunque el aire siga siendo extremadamente frío, el paisaje al pie del monte de Nali es bañado por la luz. Un águila con su envergadura de un metro noventa pronto se reunirá con su fiel pareja para anidar aquí a la sombra del monte de Nali. A finales de mayo, el invierno ya está por fin en plena retirada. Y los caribúes pastan en sus laderas todavía glaseadas de nieve. Las hembras forman pequeños rebaños en tierras altas y abiertas. Algunas alumbrarán en unos días. Otras guían a sus crías recién nacidas bajo un sol que ahora brilla 18 horas al día. La primavera llega a su fin. Una naturaleza salvaje se despierta. Esta mágica transformación también se nota bajo tierra, en el deshielo de la tumba. Uno es un día pres drug hermoso per la tierra. Sal a la luz. Tres, tres, tal. Tres, tal. Limpe la tierra on display de la tamañada, el águila de las hierbas. Tres, tres, tal. ¡Tres, tal. Finalmente el ternero se da por aludido. En territorio más elevado, la ardilla de tierra ártica recoge la cosecha de finales de primavera. Tenta a la familia de osos pardos que también ha salido de su guarida. Los osednos, dos hermanas y un hermano que se queda rezagado, ya tienen cinco meses. Su nuevo mundo está repleto de sorpresas. Gracias. 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 Gracias.